Bien, amigos ímpicos de Puerto Rico, tengan todos muy, por lo que muy buenas noches y bienvenidos todos a nuestra programación. Moncho Núñez comenta a través de Facebook Live, hoy en vivo, desde Kingland, Kentucky. Llegó la hora cero, llegó la entrevista más esperada. Uno de los mimados de la hípica puertorriqueña, considerado uno de los mejores jinetes de todos los tiempos. Eran muchos los que querían escuchar, ver al gran Julio A. García. Señores, no ha pasado un minuto y ya hay sobre 100 personas conectadas. Mi exhortación es a que usted comparta este video la mayor cantidad de veces que usted pueda. La mayor cantidad de veces que usted pueda. Julio A. García debutó el 2 de enero del 1983 con Lollipop Scandar. El 4 de febrero, un mes más tarde, alcanza su primera victoria con Milady B. Del estable luz entrenado por Fernando Veterano Correa, que en paz descanse. En Puerto Rico, Julio A. García montó un total de 7.251 ejemplares, ganando 1.871 carreras. Fue el aprendiz líder del 1983 cuando ganó 193 carreras. Su mejor año fue en el 1989 cuando estableció una marca con solo 3 días de carreras y ocasionalmente de 321 triunfos, estableciendo, repito, un récord. Ese año montó un total de 873 ejemplares, repito, ganando 321 carreras para tener un promedio de 36.7% lo que no ha logrado ningún otro jinete en Puerto Rico. El ganador de 5 estadísticas en Puerto Rico lo hizo en el año 1983. 1986, ganó en el 88, 1989 y ganó también en el año 1992. Ganó un total de 72 triunfos clásicos. Enrique Arroyo lo describe como el mago. John Velázquez, nuestro afamado jinete, lo describe como increíble, que todavía sigue haciendo unas cosas que no se saben cómo las hace, pero las hace. Lo describe como increíble. El máster de la silla le dice, o lo describe, como una habilidad demasiado natural. Norman H. Dávila indicó que para él es el jinete de más habilidad que él haya visto en toda su historia. El destacado narrador y comentarista Norman H. Dávila. Tico García dijo que arriba de un caballo, Julio A. García es un genio, mientras que Alexis Feliciano lo describió como un fenómeno y Luis Maño Medina dijo que para él es el mejor jinete que ha visto en toda su vida. Y Benji López dijo, cuando llegó Julio, todo cambió. Julio, y aquí estás el más esperado, mi gente, Julio A. García, Nano de Grey. Julio, gracias mil por la oportunidad que tú me brindas de hacer esta entrevista desde tu residencia aquí en Kirkland, Kentucky. Gracias por esa oportunidad. Tú no tienes la idea del arrastre que tú todavía causas o la sensación que tú causas, aún no estando en Puerto Rico, la gente te recuerda con mucho cariño. Bienvenido a Muchos Núñez Comenta, hermano. Gracias mucho. Y un saludo a la fanaticada del deporte hípico en Puerto Rico. Me siento muy orgulloso mucho de que esté aquí en mi residencia. Y gracias especialmente a todas mis fanaticadas, especialmente a la de Carolina, que fue la que me vio nacer. Un gigante de Carolina. Sí, así mismo. ¿Del barrio Catañito Garden? De Catañito Garden. De Catañito Garden. Julio, ¿cuántos años tú tienes ahora mismo? 56. 56 años, Julio. Como de costumbre, nosotros siempre establecemos o comenzamos las entrevistas trayendo la figura desde sus comienzos hasta el presente. Antes de tú entrar a la hípica, ¿qué tú hacías? Por allí, por Catañito Garden, ¿qué tú hacías? ¿Qué maldades tú hacías? Bueno, este, jugar canica, bolita. Ok. Este, trompo, correr bicicleta. Este, la cosa de niña, tú sabes que Claro. Que tú ves. ¿Practiquiste algún deporte? Sí, era bien habilidoso jugando el béisbol. Béisbol. Estamos hablando básicamente, ¿cuántos? ¿10, 11, 12, 13 años? Sí. Jugaba muy bien el béisbol, jugaba cualquier base. Sí. Me iban a buscar la casa. Julio, tú eres, ¿tu familia se compone de cuántos hermanos? Nosotros somos tres hermanos, pero en sí mi mamá ha criado unos cuantos. Ok. Pero de padre y madre somos tres. Padre y madre son tres. Pero mi mamá crió prácticamente unos cuantos niños también. Ok. Que se convirtieron prácticamente en tus hermanos. Sí. Julio, uno pudiera pensar que tú viviendo en Carolina, montabas caballo desde chico, desde chamaquito. La estatura la tiene. Y que podía pensar cualquiera, ¿no? Este es un cuatrero de Carolina. Esto salió bueno porque montaba caballo. La realidad, Julio A. García, ¿le gustaban los caballos? No. No. Nunca me han gustado los caballos. Espérate. Tiempo a tiempo. Una cosa es, no me gustaban los caballos. Otra cosa es que me digan, no me gustan los caballos. Estamos hablando en el presente. Hasta el día de hoy nunca me ha llamado la atención. Sí. Me gustan los caballos cuando lo hago. ¿Ves? En mi trabajo. Es como yo ponerme un disfraz. Como lo... Como... ¿Cómo te puedo decir? Que es cuando yo me subo un caballo, yo cambio completamente. Por decir, en la realidad. A mí los caballos no me gustan. ¿No te gustan los caballos? No. Sí, tuve una ocasión en el... Cuando estaba más joven, tenía como 14 años, me creo, y en mi barrio donde yo viví en Catañito, vivían la familia del Bray. Ok. Y me llevaron al hipódromo una vez. Y me fui a la escuadra y me dijeron, agarre este caballo aquí y el caballo se levantó en dos pades y los soldillos para correr. Y ese día no fui más al hipódromo. Y eso me imagino que te traumatizó. Exacto. ¿Viste esos caballos tan enormes? Y tú, Dios Padre, ¿qué es esto? Esto no es para mí. Esto no es para mí. No, pero si el que me entró al hipódromo, como me preguntaste anteriormente, fue un vecino mío que en paz descanse llama Cubanito. Ok. Y yo estaba esa mañana temprano, había levantado temprano porque mi papá estaba haciendo el café y me levanté. Tenía un examen de capitalismo porque yo estaba estudiando en la universidad. Ok. A ese tiempo. Y entonces no me había aprendido nada del examen. No, ¿cómo va a pasar este examen? Dios mío, estaba bien preocupado. Me preocupé más, no por mí, por mi mamá, que siempre me revisaba. Cuando yo tenía hasta los 18, 19 años, mi mamá me revisaba la libreta. Ok. Y entonces, pues, vino el vecino y me dijo, ¿me puede un poquito de café? Y yo decía, ¿por qué tú no vamos para el hipódromo, chico? Y yo, como yo no sabía la del examen, pues me fui con él y me metió dentro del baúl y me cruzó. ¿En serio? Eso fue la primera vez que entré al hipódromo. Y que tuviste un buen tiempo allí en las cuadras. ¿Cómo se llamó ese muchacho? Cubanito. Cubanito. Fue la persona responsable de llevarte a la cuadra. Te hice una invitación, punto. Sí. Vámonos. Y yo le dije, chico, ¿en qué? Y le dije a mi papá homera, no le ganan a mi mai y que me fui para el hipódromo. Ok. Esa fue la primera vez que fui al hipódromo. ¿Recuerdas bien lo que hiciste esa mañana? Sí, pues me acuerdo porque me metí dentro del baúl, me metí dentro del baúl, entramos y me dijo, agarra este llego ahí. Y yo, pues, estaba paniqueado, nunca. ¿O te acordaste de la vez anterior? Me acordé y esa llego se llamaba Jolitela. ¿Jolitela? Me acuerdo, sí. Fue el primer, ya más adulto, fue el primer ejemplar que agarraste. El primer ejemplar que agarré. Era para el Hondo Ranch. El Hondo Ranch, correcto. Julio, ¿y qué pasó después de esa experiencia? Pues seguí trabajando en la escuadra como dos meses o tres meses, para el 81. Y me iba, después de ahí que terminaba de ayudarme, me iba a la cuadra de Fanny Ortiz, que tenía un caballo que se llamaba Rey Caribe. Ok. Un pony, y ahí yo me montaba y me daba mi vueltita ahí, pero asustado, pero me la daba. ¿Matando fiebre? No prácticamente matando fiebre, sino que tenía entusiasmo de aprender, pero fiebre en sí no tenía. Perfecto. Hay sobre 567 personas conectadas temprano. Estamos comenzando básicamente la entrevista ahora con el jinete Julio García. Julio, muchos te consideran algo fuera de lo normal, algo que no se ve todos los días, como dijo Andrés Hernández. Este es un jinete que ustedes no lo ven en cualquier sitio. Estos son cosas especiales. ¿Cuál era el jinete modelo de Julio A. García? ¿Por qué se ríe? ¿Cuál era la figura que usted decía? Me gustaría ser como fulano de tal. Fíjate, Moncho, yo no tenía jinete favorito, así, pero yo seguía a casi todos los jinetes. O sea, en la mañana tenía, por ejemplo, yo me gustaba mucho Lucho Salinas, me gustaba. Ok. Verlo en la mañana, su forma de galopal, su estilo. Pues yo iba bien temprano, a las 5 de la mañana, algo que yo me iba temprano con Cubanito, y me iba a ver a los jinetes, miraba mucho a Raymond Bonilla. En la mañana, ¿ves? Miraba, aparte de la tarde, miraba mucho a Rubén Colón, Juan Sintrón, Carmelo Hernández, Piché García, que eran gente que yo los admiraba porque el trabajo de jockey no es fácil, ¿ves? Yo admiraba mucho a los jockeys, vea cómo montaban. Pero ninguno te cautivó. Ninguno te cautivó. Yo no era un jockey, ¿cómo te puedo explicar? No era un jockey que admiraba, no era un jockey que me gustaban los caballos, ¿ves? No miraba, en sí no, no tenía jinetes favoritos. No. Pero la primera vez que fui a montar, a briciar un caballo, dije, lo voy a hacer con Juan Sintrón. ¿Lo vas a hacer con? Como Juan Sintrón. Ah, como Juan Sintrón. Yo decía en mi mente, lo voy a hacer con Juan Sintrón, lo voy a hacer con Juan Sintrón, lo voy a hacer con Juan Sintrón. No es más, esto voy a decirlo. ¿Recuerdas ese primer liceo? ¿Con qué caballo fue? Creo que había una llave que se llamaba Aleja H, Doña Aleja H. Doña Aleja H, sí. Que era de Bonilla, prácticamente con Bonilla me dijo, ¿tú sabes versión caballo de... ¿Sí? Yo no sabía. O sea, Bonilla te decía, ¿verdad? ¿Pero tú sabes de policial caballo? Y tú de presentado. Pues claro. Y me acuerdo que Nori, Nori Racing, me dijo, tú vas a ser próximo de unos corderos. Y yo conocí a unos corderos. ¿No? Y yo pensé que ese era Junior el Cordero, ¿eh? Bueno, todo el mundo empezó a hablar después, ¿ves? Y ahí fui viendo esos jinetes que eran tremendas estrellas, Junior el Cordero, Márquez. ¿Taloy la Márquez? La Márquez fue mi maestro de escuela. Este, Edi Belmonte. Ok. Todos esos jinetes buenos, pues empecé a ver carreras de ellos y me iba perfeccionando. Te pregunto, Julio. ¿Llegaste a estudiar? Sí, yo estudié casi dos años de Business Administration. Ok. ¿Administración de empresa? Sí. Dos años, casi. Dos años. Sí. ¿Y cuándo finalmente es que los caballos o la hípica comienza a enamorarte o comienza a enamorarte de la hípica? ¿Cuándo es que tú sientes que como que, espérate, espérate, espérate. Esto me está gustando. Esto me está gustando. ¿Cuándo es que tú dices, vamos para encima? Cuando gané una llevo que se llama Libertad. Libertad. ¿Que no fue tu primera victoria? No. Perfecto. Antes de llegar ahí. La quinta victoria. La quinta. La quinta victoria. Antes de llegar ahí, a ese momento, ¿por qué razón, en el año 1983, cosa que no ha vuelto a suceder, debutaron solamente dos aprendices? José Azoto y Julio García. ¿Por qué pasó eso? Había un total de, había muchos estudiantes en la escuela, pero yo en sí, como yo conocí a Raymond Bonilla, que tenía conmigo en la high school, pues yo lo vi y dije, bueno, Raymond, méteme a la cuadra de tu papá. Entonces, pues yo no podía estar en la cuadra. ¿No? No. Yo no podía estar ahí, pero Carlos Girard, que me dio la oportunidad, y los Girardos, José Girardos, y esos me dieron la oportunidad. Y me metí a, que me estuvieron bien, y me metí a la cuadra de Bonilla. Ahí empecé a caminar caballo, hacer jaula, hace un montón de cosas. O sea, que ese básicamente fue como tu base. Mi base. La cuadra de Candelario Bonilla. Sí, exacto. Perfecto. Tú debutas en el 2 de enero de 1983, pero antes de llegar ahí, cuando tú vas a debutar, ¿tú tenías gente de jinete ya? O tú debutaste porque te pusieron un caballo. Porque ese caballo, esa llegó a la Olympos Candel, no era de Bonilla, era de Peyito Marín. Sí, pero yo empecé a trabajar con, bueno, en el 1983 era ser un dos estrellas. Luis Medina, Maño y Julio García. O sea, que significa que antes de debutar, Maño Medina, que para aquel tiempo era un novato. Exacto. Empezó contigo. Yo pensé que Maño había empezado conmigo, pero cuando vi la entrevista de él, él había empezado con Raymond. Correcto. Entonces Bonilla me dijo, mira, este va a ser tu agente. Tu agente. Y yo miraba Maño como que, o sea, yo no conocía a Luis. O sea, y así empezamos los dos. Así empezamos los dos. Yo le empujaba y él me... O sea, ¿cómo? A un cuyo monta yo le empujaba y él me empujaba a mí. Descríbeme esa dinámica como que, espérate, Julio, ahí hay unas inscripciones para el domingo. No tienes monta hasta ahora. Y tú le decías, pero me háblate con don Miguel Pérez. Háblate con Yuyo Monjil, que en paz descanse. Fíjate, Moncho, yo no conocía a los entrenadores. ¿Tampoco? No, mucho. Yo no conocía mucho a los entrenadores. Yo era bien tímido. En cuestión de eso, yo no... Yo a mí hasta se me olvidaba los nombres de los entrenadores. Hablando de los caballos. Pero sí, yo empujaba Maño y Maño me empujaba a mí. No, pero metí ya lo para un caballo y ahí. Así fue que, por el sí, yo le doy las gracias, fíjate, a mi papá y a Luis Medina. Que fueron los que me empujaron para ser jockey. Ok. Tú ganas esa primera carrera un mes más tarde de tu debut, que fue con la yegua, Milady B. ¿Por qué tardó un mes en tú conseguir esa primera victoria? Bueno, Monche, yo puedo escribir un libro. Pero es importante, mira. Estoy riendo porque... Mi gente, mi gente, compartan el video la mayor cantidad de veces que ustedes puedan. Vamos a soltar dos cuadros de 50 dólares del amigo Guacoso. Compartan el video la mayor cantidad de veces que ustedes puedan porque vamos a buscar dos personas que sean los más que hagan esta movida para entonces regalar los cuadros. Explícame, Julio. Bueno, este... ¿Por qué razón tú debutas el 2 de enero y un mes más tarde... Te voy a decir la razón. Tú consigue tu primera victoria. Bueno, cuando yo debuté con Loli Post Candor, que era de Bellito Marín. Sí. Y en sí iba el 9 de caballo. Yo era posición 9. Pero cuando eso abrió el game... Dios mío, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué nivel me he metido? Porque no era lo mismo. ¿En serio? No era lo mismo. Yo... Bonilla me daba un caballo... Que para descanse... Que es un tremendo entrenador. Me daba un caballo que era tuerto, me acuerdo, que se ha llamado soñador. Entonces, para las prácticas. Y siempre las prácticas yo llegaba a último. Pero yo... Ellos me decían, practica, cambiate el fuete. Sí. Ok. Pues cuando llegó el día de debut, que se abrió el game, que yo vi esos caballos. Y como cinco caballos juntos, que iban a la parte de adelante. Que yo iba como quinto o sexto, no me acuerdo. Y esos caballos hacían el músculo de atrás, como un tren. Ok. Y yo dije, Dios mío, si yo me meto por ahí, me voy a matar. Eso me frustró tanto. Te intimidó. Yo me quedé mirándolo, creo que durante toda la carrera, eso. Ese movimiento del caballo. El movimiento sobre el caballo. Yo no sabía si... Qué velocidad iba. Que si íbamos por los 300... No. Nada. Por los octavos, por los 600 metros, por el cuarto. Era mirando eso. Mirando eso. Me fui tres con eso. ¿Y qué pasó? Yo le dije, Dios mío, pues llegué a casa. Y mi papá me dijo, ¿cómo te fue para ahí? Y yo le dije, porque mi papá me decía, ¿cómo te fue para ahí? Yo le dije, pues, ¿puedes para ahí? Yo creo que no voy más. ¿Así? Así. Yo sigo yendo a la escuela, porque iba a la escuela. Claro. De noche. Entonces, yo le dije, yo no voy más. No, eso no es para mí. Mi papá me dijo, ¿cómo va a ser eso? Si tú tuviste prácticamente un año, dos años. Porque yo creo que estuve un año en la escuela. Un año y hasta un caballo me parché la quijada. Bueno, que ahí fue la primera vez que mi mamá supo que iba a la escuela de yoke. ¿En serio? ¿De tu mamá no sabía que tú ibas a dipódromo? No, ella no sabía. ¿Por qué se lo ocultaron? ¿Por qué no te iba a dar la oportunidad? Porque mi mamá quería que yo estudiara. Perfecto. Entonces, pues, yo soy hoy en día yo aquí por Luis, por Medina, Luis Medina Maño, que yo le digo Luis Medina, no le digo Maño. Ok. Y por mi papá, que me dijo, no, y me convencieron. Y Maño iba todos los días a casa, se encerra en el cuarto y me decía, tú eres el mejor rinete que hay ahí, tú eres el mejor aprendillo, ¿cómo voy a ser mejor si nunca caes en una carrera? No, pero tú tienes habilidad, Julio, tú tienes habilidad. Mete malo y entonces me convenció. Ok. Estamos hablando de ese debut. ¿Cuánto tiempo dejaste de ir al hipódromo? Como tres semanas. Como tres semanas sin ir al hipódromo. Nadie sabe de Julio García. Nadie. Nadie. Como tres semanas. Cuando tú alcanzas tu primera victoria con Milady V, el 4 de febrero, ¿tu mamá sabía que era Jockey? No. Todavía. Tu señora madre no sabía que tú eras jinete el 4 de febrero del 83. No, ella se enteró cuando yo llegué a casa que me tenían una fiesta y era... ¿En serio? Sí. Ahí fue que ella se enteró después que yo gané. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de ella? Bueno, ella no estaba muy contenta porque en práctica mi familia no sabía nada. No. No. Ni mi papá nadie sabía de nada de hipismo. Yo oía a mi papá que escuchaba la carrera, pero él no era fanático a los caballos tampoco. Nadie en mi familia. Mira Julio, ¿cómo tú me puedes explicar o le puedes explicar a las sobre 700 personas que ya han ahí, que al ritmo que va esto, esto se va a establecer un récord hoy. ¿Cómo tú puedes explicar que un jinete que debuta el 2 de enero se retira tres semanas porque se intimidó o se frustró? Gana su primera carrera un mes más tarde. Y finaliza el aprendiz del año 1983 con 193 victorias. ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué fue lo que tú hiciste? Pues fíjate, yo pues quería demostrarle a mi papá que me iba a dar yo mismo la oportunidad de demostrarle que eso, que yo podía ser alguien en la vida. Entonces, pues, cuando empecé que gané mi primera carrera, pues eso fue un viernes y me acuerdo que Domingo Monté dos caballos los gané, que fueron mis malverdes y attention, que fueron mis... ¿De don Luis Alina? Que era, creo que era del... ¿De Walton? De chileno. ¿Dol Luis Alina? No, uno era de Luis Alina y el otro era de... ¿Manuel Rivera? Ajá. Ok. Entonces, pues cuando gané esa... Uy, como era de un pleta, hasta me gané un trofeo. ¿Algué un trofeo ese día? Me acuerdo que el trofeo era de café y alcohol o algo, y el palito de café que me dieron se lo regalé a la esposa de Candelario Bonilla. Doña Mercedes, que en paz descanse. Sí, así mismo fue. ¿Pero qué tú hiciste este Julio? ¿Cómo tú lograste tener una mejoría tan espectacular a pesar de que aquellos primeros meses a los caballos se te iban para afuera con una facilidad tremenda, como que no había un control todavía? Sí, Bonilla se paró en la curva. Voy a parar en la curva y te encuentro pedazos. ¿En serio? Sí, sí. Me acuerdo de los Cholo Díaz, ¿eh? Cholo... Sí, José Luis Díaz. Sí, que se paró, jugamos de Puerto Rico a Speed. Ah, Cholo, Cholo Resache. Es así. Bueno, te voy a parar de esquina ahí, porque Bonilla decía que yo lo hacía bien. Sí, pero sí, Moncho, mira, yo, yo, este, en mi carrera, cuando estaba en él, yo quiero en eso, yo, Boca Chica. ¿Holando Boca Chica, sí? Orlando Boca Chica, en paz descanse. Él me enseñó muchas cosas, ¿entiendes? Él no era un jinete que me gustaba mucho, pero me enseñó a leer la revista y todas esas cositas. Entonces, un día, pues yo montoné, yo deseaba libertad. Ok. Y entonces, Bonilla, me dio parte del gay y dale por ahí para abajo, a que te cojan. Pero ya yo tenía en la mente, yo tengo que ser yo, o sea, yo quiero hacerlo yo, no que... Que alguien te mande, o al que... Que yo quiero aprender, porque las cosas que yo hacía no salían de mí, ¿ves? Y yo, yo, yo era decisivo en eso, ¿ves? Y entonces, pues yo dije, yo quiero hacer yo, yo quiero aprender a conducir un caballo. Y ese día, pues yo lo voy a correr de atrás. Sin saber, Bonilla, que tú ibas a hacer eso. Sin saber. Bonilla me regañó. Vete para la punta, hasta donde llegue. Y yo vine, no, yo lo voy a comer, eran cinco caballos, pues yo lo voy a correr tercerito, y le di a Boca Chica, porque yo hablaba mucho con él. Yo era una persona que no sabía leer la revista, ni nada de eso. Y yo, pues, y le lo voy a correr de atrás, voy a correr de atrás, voy a correr de atrás. Y así fue yo, dije. Y estaba, cuando pasé la meta, me sentía tan feliz. Uy, lo hice, lo hice. Me salió. Me salió. Yo dije, pues, y ahí empecé como que a gustarme más el hipismo. ¿Esa victoria? Esa victoria. Porque fue una decisión que tú tomaste, a pesar de que estaba erróneo por no seguir las instrucciones de la persona que te está contratando. Exacto. Y ahí moría, me hacía como el fuente. ¿Ese día que te fueron? Y yo... No importa, Gale. A feliz y contento ese día. Esa pregunta yo quería hacerla porque tú, y no sé si el público que está conectado ahí, está de acuerdo, que tú estableciste esta forma de tú, los caballos rápidos, relajarlos de tal forma, para traerlos de atrás. Eso, si uno pregunta, el 90% del hípico va a decir, eso lo creó Julio García. Los caballos rápidos los traían de atrás. Después otra gente comenzó a hacerlo, pero el jinete de mayor éxito, con ese estilo, fuiste tú. Y fue gracias a esa decisión que tú tomaste. Ese día. La voy a traer de atrás, ponte y se acabó, si pierde que me voten. Sí, después de ahí pues yo tomaba a veces las de... Porque los caballos tú, cuando partes del gay, hay veces que tú tienes el control de conducir el caballo. Siempre no sale como uno piensa, ¿verdad? Pero yo digo, los caballos pueden venir de atrás. Y así, así ya. O sea, estudiaba el jockey y el caballo. Muy bien. Tú ganas 193 carreras en el 83, fuiste el aprendiz líder, pero en el 84 te vas a California. La fuerza vino de parte de quién? De Tony Mato. De Tony Mato. Esa experiencia en California, el año 1984. Pues mira, Moncho, llegué y yo estaba asustado porque, imagínate, yo, Tony Mato me decía, tú miras en la cara a la gente y te ríes. Bueno, la experiencia fue muy buena, fíjate. A ver, esos jockey buenos con la Fitt Pinker, Willy Chumaker, Chris McCarron, esos jockey buenos, pues yo los miraba, como yo he montado, cuando iba al lado de ellos, yo decía, bueno, primeros cuatro caballos que monté, llegué en el segundo. Y después, el quinto caballo, creo que fue que ganó, fue el segundo día. ¿Al segundo día? El segundo, primer día monté cuatro, y cuando llegué al segundo, porque era bajando la loma, yo no sabía, monté una grama, no sabía. Todas las carreras en la grama, y yo no sabía correr un cabello en la grama, pero la experiencia en California fue tremenda, y yo quería acopiar a los demás jockey, yo iba a ser como Pinkay, pero como que no me salía, porque como yo montaba mejores caballos, y entonces yo tenía su estilo, ellos estriban más largos, pues yo dije, voy a ser como ellos, por eso yo empecé a bajar los estribos un poco más, y me acopié a ellos, pero yo creé en mi propio estilo. ¿Sí? Sí. Bueno, Julio, aquí hay mucha gente que están comentando, describiendo lo que estamos tú y yo dialogando aquí. Se conecta el amigo Ángel Ramos Rivera, desde Texas, está conectado por ahí. Ya mismito venimos con esa pregunta. Son muchas las preguntas, mi gente, que le tenemos a nuestro invitado, el gran Julio García. Vuelvo a repetirles, compartan el video. Está conmigo en la noche de hoy el gran Nano de Grey. Ustedes los pidieron, y gracias a Dios el hombre nos complace. Chino Mójica dice, este es el mejor dinete del año. No entiendo, todas las entrevistas son buenas. Dice por aquí Muriel. Bueno, vamos a seguir comentando. Vamos a seguir comentando. Oh, se conecta a Delby Role, los muchachos de allá, de Lennox, Paul Barangueril, y la agencia épica 891 para todos. Para ustedes, gracias por la oportunidad, para Ana, para Gualdemar, y todos los que les dan la oportunidad de seguir con este tipo de entrevistas. Dice por aquí, Moncho, dile a Julio que el jinete Efraín Ortiz te envía saludos. El corozaleño. Tremendo jinete y tremenda persona, y uno de los jinetes que también miraba yo. ¿Efraín Ortiz? Sí, y a su papá. Siempre lo ha acompañado, ¿verdad? Siempre lo ha acompañado. Oye, Efraín Ortiz, tremendo yoki. Tremendo yoki. Julio. Tú llegaste a tener controversias con jinete en carrera, ¿verdad? Sí. Sí. Cuando tú regresas en el año 85, porque en el 84 prácticamente estuviste todo el tiempo en California, en el 85 llegas tarde. Raúl Rojas te llevaba una ventaja considerable, pero tú lograste recuperar de tal forma que volviste a ganar las estadísticas en el año 1985. ¿Qué tú me puedes decir de Raúl Rojas? Fíjate, este mucho yo cuando todavía no era jinete, yo conocí a Raúl Rojas y era una persona bien disciplinada en su trabajo. Yo admiraba mucho a Raúl. Raúl Rojas, para mí, uno de los mejores yoki de Puerto Rico. Salidor. Yo decía, algún día quiero ser como él. Yo lo admiraba mucho a Raúl y mi respeto para él. Tremendo jinete y donde quiera que esté, como mi hermano, mi amigo. Nos hablábamos mucho en el yoki room y eso. Y siempre nos lo pasamos bien. Pero Raúl Rojas era, para mí, el mejor yoki y el puntero que había. ¿Sí? Sí. ¿Para tus tiempos? Sí, para mis tiempos yo decía, se me va a escapar. Ok. Se me va a escapar, pero ya lo tengo, ya lo tengo. Pero Raúl era un gran jinete. Yo te pregunté si habías tenido controversia con jinetes en carrera por algún accidente, algún percance, que tú salieras perjudicado o que tú perjudicara la carrera de algún otro jinete. ¿Tú llegaste a tener algún contratiempo en carrera? Sí. Una vez iba montando con el maestro Rubén Colón. Tremendo jinete. Rubén Colón. Uno de los mejores jinetes también de Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Y yo ando peleando una carrera y ya casi no tengo ganas ya, pero él cambió el fuete y me iba pegando en la mano. ¿En la mano? En la mano cinco veces y yo, wow. ¿En serio? Sí. Y el maestro, de buena cara, el maestro, mira lo que me hizo. ¿Sabes? Son cosas que uno, ¿sabes? Él no lo hizo agrede, ¿ves? ¿Tú entiendes? Bueno, porque son, él quería ganar, ¿ves? Pero no sé si es que me quería tumbar fuerte o algo, pero yo, yo, él era muy inhabilidoso. Rubén. Sí, ese, ese, yo quería, tenía mucha habilidad. Demasiado. Era muy inteligente. Julio, cuando comienza la fama, cuando comienza el éxito, cuando comienzas a convertirte en el jinete de, el más solicitado, ya fijo para el año 85 hacia adelante, ¿eso cambió tu vida, Julio? Fíjate, yo siempre he sido la misma persona. ¿Sí? Sí. Yo nunca he cambiado. ¿No? No, yo sigo siendo la misma persona que te he conocido siempre. Las mismas amistades, nunca me olvido de ellos, ¿eh? De tu hermano, de Ariel, de Cristian, de Roby Pérez, que era, siempre nos ha pasado juntos. Tremendo yo, que es Roby Pérez también. Pero aquella fue una época donde tú ganabas 3, 4, 5 y afectaste el pool de una forma tan, tan, tan brutal que ningún otro jinete lo ha hecho. Que yo entiendo que como era una épica distinta, ¿por qué distinta? Porque antes, en aquellos años, no existía el sistema electrónico de apuestas. Había que ir al hipódromo, el hipódromo se llenaba mal, había que llevarle los agentes hípicos las tarjetas del hipódromo. Que yo me imagino que donde quiera que tú te metías, ¿quién no conoce a Julio García? Pequeño. En los periódicos todos los días. Sí, no hay mucho. Eso no cambió tu vida. No, para nada. Yo siempre he sido, yo que iré al pueblo. Sí. Sí. Del pueblo, yo siempre he sido, yo que iré al pueblo. Nunca algo que se me ha subido los humos a la cabeza. Siempre he sido y siempre se ve la misma persona. Más adelante, vengo con la sección preguntas y respuestas. Yo te voy a preguntar y usted va a ir al grano. Su contestación precisa. En esa sección preguntas y respuestas. Fíjate mucho, se me olvidó decirte, para esos años había muchos yokis buenos. Yo admiraba también Benji López, Santos Navarro, que eran un yokis fuertes montando. Eran buenos yokis. También, este, pero Rovena, que después salió un tremendo yokis, pero Rovena, un tremendo yokis. ¿Cuál es el top five de Julio A. García? Bueno, primero. ¿Cuál es el top five de Julio A. García? Mira, Moncho, fulano de tal. Mencióname cinco, que tú entiendes, Moncho. Estos tipos me daban liga a mí. Estos eran jinetes difíciles. Trabajar con ellos en la recta final o trabajar con ellos en carrera. Fíjate, cuando yo comencé, había muchos yokis buenos, sí, pero en sí, después empezaron a salir yokis de buena calidad. Fíjate, los top five, primero, fíjate, yo miraba mucho a Raúl Rojas, que era Santos Navarro, Benji López, Rubén Colón. En ese tiempo estaba Carmelo Hernández, Juan Sintrón, estaba Pichi García en ese tiempo también. Pero en sí, de los top five así, que yo miraba mucho y que me gustaba montando era Raúl Rojas y Rubén Colón, fíjate, yo. Sí. Y Lucho Salinas, también era uno de mis bloques. Julio, este, ¿tus primeros éxitos comienzan con Candelario Bonilla? Mi primera victoria fue... No, tu primera victoria fue... Sí, con Candelario Bonilla. Cuando comienzan a mejorar las victorias, ¿fue con Candelario Bonilla? Sí, con Candelario Bonilla. Pero mira, Moncho, te voy a contar una anécdota rápido. Díete, dile para adelante, estamos aquí, estamos aquí. Estaba en los traqueos, iba subiendo las escaleras y vivo hablando a Moncho, al papá de Gengo. ¿De a Moncho Rodríguez Díaz? Y a Moncho, hablando de a mí. Ok. Y me asusté tanto porque lo que estaban hablando decían, el mejor yo que he visto es Julio García, ese aprendí. Y yo bajé esa escalera corriendo a las millas y me olvidé los traqueos y me fui para casa a mi papá a contarle las letras. ¿Eso fue algo grande para ti? Sí, eso para mí me impactó mucho también. Pero sí, los primeros éxitos que empecé el triunfo fueron con Bonilla. ¿Y cuándo es que tú comienzas entonces a penetrar en la cuadra de Gengo Rodríguez? Cuando yo le buscaba los caballos a Don Juan. ¿Del Panta? Del Panta. Que Don Juan ya se iba a retirar. Sí. Me dijo, Julio, yo quiero que tú después de aquí te vayas con mi hijo Gengo. Y así fue. Así fue. Yo pasaba todos los días a la cuadra de Gengo porque estaba aquí y Gengo estaba en la esquina. Y yo siempre miraba a Gengo y México me miraba. Pero sí, cuando Don Juan empezaba a montar los caballos a Gengo, que prácticamente nos volvimos un entry. Y era con mi papá. Él y Bonilla eran con mi papá. Sí. Sí. Eran los trenes que más confianza tenía para montar él. Pero había muchos entrenadores buenos como Yuyo Mojil, Don Miguel, Don Miguel, Don Miguel Pérez. El mismo Périto Marín, Bami Maimó, Juan Suiró. Este, había muchos trenes buenos, pero mucho, 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 pero lo más que a mí me gustaba montar era a Bonilla y a... Ya vengo. Ya vengo. ¿Cuándo es que se rompe entonces la relación con Maño Edina? Cuando yo me fui para Nueva York, cuando yo me fui para Nueva York a montar, que lo hice bastante bien, muy bien. Entonces iba a regresar para atrás y llamé a Maño, pero ya Maño tenía creo que a Raúl Roa. Y entonces pues en medio de junio no puedo traer contigo, porque para ese tiempo no había... No lo permitían. No lo permitían. Y entonces pues está bien. Y ahí yo dije... Pues yo empecé a hablar con Tito Fuentes. Ok. Que es tremendo. La gente, ¿sí? Entonces pues yo con Tito, hoy quiero ser gente mío. Y yo, está bien. Y empezamos a trabajar con Tito Fuentes. Esa fue la razón por la cual no pudo continuar el éxito tuyo con Maño Edina. Sí, yo quería seguir con Maño, pero como ya él tenía su yogi, creo que... No me acuerdo qué más yogi tenía, porque no sé qué año salió a Lessi. ¿El 90? El 90, que es tremendo yo quitarme a Lessi. Y no me acuerdo qué año fue, pero sí, él tenía... Creo que tenía a Raúl Roa. Perfecto. Bueno, sigue la gente comentando aquí, Julio, en el chat de la página. Muchos niños comentan. Ay, santo Dios. Ay, santo Dios. No olviden compartir la entrevista, mi gente. Hay dos cuadros de 50 dólares. Así que usted comparta la entrevista, el video, la mayor cantidad de veces que ustedes puedan. Porque seguimos dialogando aquí con el gran Julio A. García, Nano D. Greide. Dice por aquí el amigo José Miguel Caballero. Pregúntale quién es Peyo, el hípico para él. Mi papá. Como mi papá. Él fue el primero también que me dio oportunidad al galopar de sus caballos. Sí. Ese viejo es como si fuera mi papá. Yo lo quiero mucho. Incluso estuvo aquí conmigo. Sí. Para el clásico, para la carrera grande que el Toki Derby. Y fuimos y compartimos. Y él es una hermosa persona. Y le agradezco muchas cosas a él. Bueno, Julio. Yo sigo preguntando. Esto está... Mira cómo está esa página ahí. Yo quiero que tú me comentes. O me respondas. ¿Qué tú opinas del récord que te rompió Juan Carlos Díaz en el año 2009 cuando él ganó un total de 300 sobre 340 carreras con 5 días en aquellos años del 2009 y tú ganaste 321 con 3 días? ¿Qué tú me puedes comentar sobre eso? Pues fíjate. Yo... Pues los récords se hicieron para romper. No me importa si más días o menos días, ¿ves? Ok. Y pues Juan Carlos ha hecho muchas cosas. Bueno, Juan Carlos para mí ahora mismo es el mejor jinete que es en Puerto Rico. Pero en Puerto Rico hay muchos yoke buenos como Edwin Castro. Ok. Y hay muchos yoke que han mejorado. Sacha Ortiz, Andy Hernández. Pero en esa época, pues fíjate, yo pienso que era un poquito más duro. Porque eran tres días de carrera. Y yo no pensé que iba a ganar tantas carreras, pero... Y también tuve dos meses de suspensión que también en los últimos dos meses que no los monté prácticamente... ¿De el año? ¿De ese año? ¿De el 89? Sí. Ok. Yo hubiera ganado un poquito más carreras también. Fue una cosa realmente, una sensación. Junto a Gengo, que Gengo también estableció un récord ese año. Y mi pai, Gengo, ganó muchas carreras. Era el que nosotros éramos ya un entry poderoso. Porque Gengo me escuchaba mucho de... A veces yo le decía a Gengo, ¿cómo te llevo aquí con los machos? ¿Ah, sí? ¿Te hacía caso? Pero tú estás loco. Ponla aquí que éste le van a ganar a los machos. Sí. Así es.